Hablando de robar una escuela de las heras a la que no le dejaron ni siquiera el portón. Otra vez, algo que vos recién decías, ¿no? Esto de que, a ver, no sé si se naturaliza o qué con las escuelas, o esta hazaña con las escuelas. Es verdad. En este vandalismo, un lugar donde solamente lo que se intenta es enseñar, formar personas para nuestra sociedad, ¿no? En la educación y demás. Y siempre son el blanco de estos vándalos. Arrieros del Andes, el nombre de esta escuela, queda en la calle Tomás Guido, te lo decíamos en las heras. Tienen seguridad, tienen un sistema de cámaras, tienen hasta un sereno, pero nada puede detener a los ladrones y a los vándalos. Te decíamos, hasta el portón se llevaron la última vez. Una locura. Desde la Dirección General de Escuela y en conjunto con Infraestructura, estamos reponiendo casi en forma permanente, cuando hay necesidad, todo lo que es el sistema eléctrico. Quiero aclarar además que la escuela cuenta con dos serenos. Con un sistema de alarma, hay algunos sectores que se han sacado, robado los sensores, pero tienen alarma. Inclusive tienen cámaras, compradas por sus propios recursos. Pero hay algunos momentos, tal vez, entre los cambios de turnos, que bueno, suele pasar este tipo de cosas. Así que, pero bueno, estamos asistiéndolos. La escuela además, en toda ocasión que ha tenido algún tipo de robo o vandalismo como lo que está sucediendo, la policía va, si ya los logra identificar o no, no lo sé. ¿No siempre los mismos? No, no le sé decir eso. Hay cursos que están sin luz justamente por lo que han robado los cables. Obviamente, cuando una escuela se queda sin alguna de los servicios, puede que demoremos un día, dos días o tres, depende de lo que fuera, a ver si puede ser un tema de tapadura de cloacas o cosas así, pero de todas maneras la asistencia se hace inmediata. A veces la solución no se hace de manera inmediata, porque si se roban cables donde tal vez demora una semana en hacerse una reinstalación, obviamente, bueno, demora una semana. ¿Es una pena porque los chicos toman clases en el patio? Lo sé, es una pena.